Existe un río donde fluye el bien Hay una fuente cubriendo mi ser Un mar profundo que ahoga el dolor Agua que fluye, fluye Una corriente que agita en mi interior Llega y desborda el corazón de Dios Y desde el cielo está cayendo aquí Agua que fluye, fluye Cubre, cubre Todo mi ser se inunda otra vez Cubre, cubre Todo mi ser se inunda otra vez Tenemos vida en tu río 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 Un mar corriente que agita en mi interior Llega y desborda el corazón de Dios Y desde el cielo está cayendo aquí Agua que fluye, fluye Cubre, cubre Cubre, cubre Todo mi ser se inunda otra vez Cubre, cubre Todo mi ser se inunda otra vez Tenemos vida en tu río 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 Las fuertes se abren hoy Cautivos libres en tu río Cautivos libres son Fluye aquí Fluye aquí Fluye tu vida aquí Nada nos detendrá Nada puede parar Tu gozo aquí Tu gozo aquí Tu gozo fluye aquí Tenemos vida en tu río 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 Gracias por ver el video.